No, perdón. Hola amigos de Latinoamérica, ¿cómo se encuentra? Estamos en Nuevo Controversias. Hoy desde Barranquilla con un invitado muy especial para nosotros, la doctora Elena Barraquer. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Es un placer tenerla acá. El placer es mío. Gracias, nuevamente gracias. La idea hoy con ustedes es hablar un poco de su vida. Tienen unas historias fabulosas, tienen una familia, no hace falta que nos plaremos de oftalmólogos. Hoy está haciendo una labor increíble en África. Sigamos un poco hablando de este camino que ha recorrido, que seguramente mucha gente quiere aprender y quiere conocer. ¿Cómo empezó esta historia en la oftalmología? ¿Sus viajes a Estados Unidos? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, la verdad es que mi historia en la oftalmología empezó desde que nací. Claro, sí, sí, ya venía marcada, me imagino. Yo recuerdo, desde mis primeros recuerdos, quizás eso a los 5 o 6 años, que yo ya quería ser oftalmóloga. Porque veía cómo disfrutaban mi padre y mi abuelo, que murió cuando yo tenía casi 11 años. O sea, que pasé... Sí, pude aprovecharlo. Y la verdad es que me gustaba lo que hacían y me gustaba la idea. Y encima yo no tenía nada de depresión. Porque en aquella época, claro, mi hermano Rafael, él sí que tenía presión de ser él. Pero yo no tenía nada de depresión, con lo cual era aún mucho mejor. Y cuando tenía, justo al acabar la carrera, tenía 23 años, mi padre estaba en un meeting en Houston, me parece. Allí conoció al doctor Carl Kupfer, que era el director del National Eye Institute. Y él le dijo, hablaron de que yo acababa la carrera y que por qué no aprovechaba una de las becas para extranjeros que el NIH ofrecía. Y así me fui, sin hablar inglés. Yo había aprendido francés en el colegio, nada. Pero a mí me encanta eso de tirarse a la piscina, me encanta, me encanta. Me fui a Washington, me pasé primero tres semanas aprendiendo inglés y ya de allí me puse a trabajar haciendo investigación, que tampoco había hecho nunca. Era un desafío en serio, no arrancar. Pero está muy bien, una cosa llevó a la otra, después me saqué el título en Estados Unidos, pasé los exámenes, hice internship, hice la residencia en Massageneer. De allí hice también, bueno, antes de la residencia hice un fellow de anatomía patológica en Wilmer, después la residencia, después un fellow del segmento anterior en Vascon Palmer. Y en un congreso precisamente en Bogotá, Un gusto. En Bogotá, conocí a un oftalmólogo italiano, me casé con el oftalmólogo italiano, me fui con él a trabajar a Torino, donde viví 13 años, después, iba a decir lamentablemente, pero no, cada cual tiene que seguir su camino, me divorcié del italiano, y me volví a Barcelona en el año 2002. Bien, y desde allí, desde ese 2002, está radicada en Barcelona, me imagino que comenzó en el instituto, en la clínica... Claro, sí, 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 sí. Y en ese momento, ¿cómo fue? Bueno, volví a estar con su hermano, con su padre, y trabajando un poco en familia... La verdad es que muy bien. De entrada yo pensé, oh, Barcelona, cómo he podido vivir casi 25 años fuera de Barcelona, que es una ciudad maravillosa. Sí, sí, sí. Me incorporé muy bien, en el 2003, iniciamos con la Fundación Barraquer, en el 2004, hice la primera campaña solidaria a Senegal, me entusiasmó, y ya, pues cada vez... Y se fue un camino de ida, podemos decir, ¿no? De momento no ha habido vuelta. De momento no ha habido vuelta, por lo que vemos. ¿Qué es África para usted, doctora? Ahora, casi puedo decir que es mi segundo hogar, realmente. Qué lindo. Porque me encanta. Entiendo a la gente que habla del cielo africano, que es maravilloso. La gente africana es una gente sencilla, sin malicia. La verdad es que a veces esperan un poco que uno les haga todo, pero bueno, eso no solo los africanos. Pero a mí me encanta. Y los pacientes son tan agradecidos. Gracias, me imagino. Hay tanta gente por ayudar que, como dijimos en España, cuando vas allí, te da el subidón. Claro. Te da el subidón realmente. Justo, bueno, un gran amigo nuestro, el doctor Juan Quízo Fernández, estuvimos con él en la ciudad de la entrevista, y habla de la experiencia que creo que ha acompañado usted en dos o tres oportunidades, o una o dos, y realmente habla de África, lo mismo que usted dice, que es algo que prácticamente le cambia la visión a uno, le cambia la vida, la experiencia. Y el doctor Joaquín Fernández, cuando en el 2017 la Fundación Barraquer quería centrar más su actividad en Barcelona, y yo decidí hacer como una rama para seguir con las expediciones asistenciales, que yo creía que era probablemente donde podíamos dar más ayuda. El doctor Fernández es uno de los patronos de la Fundación Elena Barraquer, y me he acompañado, y ahora ya pues va también él, hace su propio equipo para seguir. ¿Cuántas campañas ya han hecho en África? ¿Tiene idea más o menos? Yo en esto de los números soy malísima. Si estamos de 2003, me imagino que serán, ahora han sido ya... Desde el 2004 son muchas más de 100, desde luego. Guau, guau. Sí. Y por campaña, el número de pacientes realmente... Porque en 3 o 4 días compartimos un grupito en Whatsapp y uno va viendo como... Bueno, hoy hicimos 60 cataratas. Eso depende mucho a veces de cuán buen trabajo han hecho de triage. Claro. Porque claro, si hay suficientes pacientes, nosotros calculamos que un cirujano, un cirujano señor, porque claro, a veces también llevamos cirujanos más jóvenes para que vayan... Claro. Cogiendo... No, para hacer mano no puedes ir a África porque... Hacemos el ritmo. El ritmo, exactamente. El ritmo y se vayan acostumbrando a los casos africanos. Un cirujano ya señor puede hacer entre 45 y 50 casos al día. Claro. Trabajando, eso sí, unas 12 horas diarias de cirugía. Y eso sería lo ideal. intentar hacer esos números para poder ayudar al mayor número de gente posible sin poner ninguna presión. Ninguna presión que nos haga hacer mal las cosas. Lo que... Ante todo el paciente. Exacto. Ante todo el paciente. ¿Cómo es la organización? Porque uno ve a lo mejor los tres días de campaña que todo sale fabuloso con sus cosas a veces que no van los pacientes o a veces no funciona un equipo. Sí. Es la parte más complicada. Me imagino. La organización de ser realmente... Nosotros en Barcelona tenemos un equipo con... Hasta ahora teníamos la directora, una coordinadora de todos los viajes y tres instrumentistas que en el rato que no trabajan, en este caso las tres trabajan en la clínica, pero ellas son las que llevan todo el material, se encargan de cargar cuando se está acabando y preparan los viajes, o sea, todas las maletas. Hay que pensar que en estos hospitales donde vamos a trabajar, si uno se olvida algo, estamos listos porque no hay nada. Y la de maletas se ven en los aeropuertos que llevan, claro, que llevan todo. Y esta es la parte quizás que menos se ve, pero es la parte más complicada y con más responsabilidad. Además, esos quirófonos se arman prácticamente entero, ¿no? La parte oftalmológica. Nos llevamos los microscopios, los facos, el estatimber es el esterilizador portátil, el instrumental, claro, y todos los insumos como dicen aquí o consumibles como decimos nosotros, pero incluso gasas, guantes estériles, la medicación pre- y post-operatoria, les damos a los pacientes para que se lleven a casa el tobradex, el suerito para lavarse el ojo en los primeros días, todo, 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 esperando y cruzando los dedos para que lo hagan. Porque ya nos hemos encontrado ocasiones que llega un paciente operado dos o tres días antes con las gotas intactas. Claro, debe ser toda una educación del paciente y un trabajo realmente. como digo, a veces no se ve el previo y el posterior, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son los planes para la fundación en los próximos años? ¿Es seguir con estas campañas en África? Seguir creciendo. Yo, mi idea es que la fundación Elena Barraquer no se acabe con Elena Barraquer. O sea, yo soy consciente pues que a lo mejor dentro de 10, 15 años a lo mejor no podré llevar el ritmo que llevo ahora y me encanta que otros oftalmólogos jóvenes tengan ansiedad de hacer lo mismo, se sumen al equipo, se sumen al proyecto y que el proyecto pueda continuar más allá de los nombres. Más allá de los nombres, exactamente, más allá de los nombres. ¿Hay alguna web donde gente esté viendo esta entrevista o alguna forma que se pueda ayudar y cooperar con la fundación? Probablemente lo ve alguien, colegas oftalmólogos que quieren ayudar, gente de la industria. En la página web que es fundacionelenabarraquer.com hay formulario para apuntarse como voluntario, como voluntario médico, como voluntario pues simplemente para ayudar en quirófano o ayudar con los pacientes, para, como oftalmólogo, para hacer las consultas, como anestesista. Necesitamos un poco de todo. O sea que no hace falta ser un cirujano en catarata señor para ir a ayudar. No, 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 no. Tenemos un buen equipo también que es importantísimo, la consulta. De la consulta depende el que podamos operar más o menos. Claro, exactamente. Bueno, están todos invitados, todos aquellos que quieran formar parte de este grupo maravilloso y este trabajo titánico que es la doctora, seguramente pueden meterse ahí por la web y sumarse que la doctora los va a recibir de la mejor manera. Y no se arrepentirán porque es una experiencia enriquecedora, es una experiencia con la que recibes más de lo que das, aunque parezca que trabajar 12 horas sea mucho. No, no. Ninguno de los que ha ido ha dicho que no lo volvería a hacer o que se arrepienten. Todos vuelven encantados, Noé, Joaquín, Leo, que también fue. Es un cansancio que le da tanta felicidad. Yo empecé haciendo una expedición al año. Este año si me deja el coronavirus haré 6 de las 11 que hará la fundación, yo voy a ir a 6. El año pasado fui a 7 pero la idea es esa. Más que nada porque también por mi trabajo en la clínica en Barcelona a veces cada vez me es más difícil porque cada vez tengo más pacientes en vez de menos y entonces ¿Cuánto duras generalmente las expediciones? Una semana. Ah, una semana. Viajamos una semana operando normalmente 5 días allí. ¿Los gobiernos de cada país le dan cooperación, los ayudan, tienen contacto o se manejan independiente? Depende del país. Depende del país. Hay gobiernos como Senegal que tienen una fundación propia para ayudar a los pacientes sin recursos y la verdad es que se portan estupendamente a veces pues por ejemplo en las expediciones que hacemos con Coca-Cola con Ecuador y al Coca-Cola Bottling Company ellos también están en contacto con los gobiernos locales que también pues ayudan a el buen funcionamiento y la buena marcha de la campaña. Bien, perfecto. O sea que... Doctora Elena Barraker podemos estar horas hablando con ustedes de su historia, de sus experiencias y anécdotas es un placer tenerla acá. Muchas gracias. Gracias por permitirme en estos minutos robarla y hablar un poco de su fundación. Es un placer. Muchas gracias Andrés. Dos, como en España. Dos, como en España. Muchas gracias. Elena Barraker con nosotros súmense a este proyecto que es algo maravilloso métanse en la página web ayúdenos con donaciones con trabajo con cooperación que siempre es bienvenido. Muchas gracias. Todos bienvenidos. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Sí, claro.